Vengase, chiquitita Vengase amor Eso Ya no sopla Ya no sopla la boca Acuérdense que hay niños Ay niños, si ya fue Iba a quitarme la taiga Pero no Se la bajo, hay niños Se la bajo No hay niños, hay niñas Así es con mi vida, ¿verdad? Como que sigas A ver, está poniendo los ojos a los chiquillos Ándale, mira Mira, mira, mira Mira, mira, está ahogando la chiquita No, no, oye ¿Sabes? ¿Sabes qué? Antes de presentar a los creadores Porque vieron los creadores Quiero tomar la oportunidad bien rápido Porque casi no tenemos la oportunidad Para decirle a la gente Que muchas gracias por su apoyo Todos los días Todos los días Todavía la bronca Caballero, Madrid Los hijos de la Bahía Muchas gracias Los quiero un chiquito Un chiquito Los quiero de ahorita Muchas gracias ¿Sabes qué? Así se pierde la gente Después de 4, 5, 6 tequila Están sentimentales Están llorando la bronca Oye, no, en serio Yo no he tomado tequila La neta yo no No, yo no he tomado tequila La bronca se ha chupado mucho Pero yo no, narita, narita Mira, mi mamá me dice La bronca madre dice Mija, no te pongas a pisciar Porque luego después te dan ganas de chupar Oye, tú eres la que decía también Que tu mamá te decía Que con dos tequilas Se te aflojaban las patitas Nadie se cree que sigo Virgen Eso no me dijiste esa noche Oye, rápidamente gracias A nuestros patrocinadores Que nos son Pan Weiser El gran sabor También un tequila de primera Señoras y señores La piñata Por supuesto también Las oficinas legales En López También Conjas Y le interés a dicen ¡Agnosa de chupar!